muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de overwatch y en esta ocasión como no os traigo un nuevo héroe sigma no podemos ver ahora mismo mucho vale es decir me refiero en cuanto a aspectos y demás porque no han metido nada pero si podemos ver el héroe que es la leche estas son sus armas que yo ya he visto un poquito del personaje vale vamos a ver el gesto el gesto heroico la posición victoria normal la gravedad de la situación la frase muy buena logo parece grafiti parece que no tiene nada jugada destacada oh qué bueno tío lo de la canción brutal 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 y las armas no se pueden ver todavía vale así que nada vamos a vamos a darle un poquito de cañita vamos a traer un gameplay vamos a ver las habilidades y así que vamos a dejarnos de rollo y vamos al lío les go bueno estamos en la zona de entrenamiento vale y está el señor sigma vamos a ver sus habilidades bueno aquí tenemos las diferentes habilidades vale de sigma dificultad tres estrellas que ya os dije yo que os diré más adelante que era un 8 sobre 10 vale tenemos la hipersfera botón primario lanzados cargas que impresionan tras un corto periodo de tiempo lo que inflige daño en un área y rebotan bastante interesante en la definitiva la q flujo gravitacional que también hay que tener y utilizar bastante rápido porque tiene muy poco tiempo de carga y se desvanece manipula la gravedad para alzar a los enemigos en el aire y luego estrellarlos contra el suelo pero mientras está en el aire no puede reventar porque yo creo que ellos no se pueden mover vale el mayo izquierda vale que yo lo tengo mayo izquierda shift como lo tengáis vosotros en el agarre cinético absorbe proyectiles frente a ti y los convierte en escudo ya lo explico ahora más adelante y es tipo hace lo que hace la matriz para que me entendáis la matriz de de diva pero encima lo convierte en lo convierte en escudo así que la leche la es a cree acreción de una masa de escombros la lanza contra un enemigo y lo derribas totalmente y encima parece que lo estunea que eso no lo pone en ningún sitio pero parece que quedas tuneado durante un segundito segundo y medio creo en base a lo que veremos en el gameplay de ahora más adelante y la barrera experimental que es tipo bola de orilla que ya lo diré más adelante también el vídeo y en mantelo pulsado para para proyectar una barrera flotante sueltalo para para parar pulsa de nuevo para hacer que la barrera vuelva a ti muy muy rota las habilidades tiene pinta de que este héroe se va a jugar bastante y ahora mismo hay un hype tremendo así que seguimos con el vídeo bueno vamos al lío mira tenemos primero botón principal incluso rebota en la pared madre mía está está muy guapo está flotando gravedad está rotísimo tenemos ahí que tira las dos bolas directamente vale tira las dos seguidas está muy muy guapo eso está muy guapo en hecho hay una mezcla rara entre gravitón tal y cual y fue es muy muy guapa vamos ahora con la mayus vale no aquí no vamos a poder con la mayo vamos a ir con la e carga quita no está mal no está mal vamos a ver tiene barrera también la barrera es tipo orilla tipo orilla la bola de orilla porque por ejemplo os explico si dejamos el botón pulsado secundario vale la larga vale hasta donde bueno en este caso está hasta cierto límite si votamos así si soltamos si pulsamos de nuevo el secundario la rompe vale pero yo puedo poner la barrera en el punto que yo quiera por ejemplo incluso si bien una fara eso está muy roto para las últimas por ejemplo de fara es la leche vale y lo que tendríamos que hacer es dejar el botón pulsado hasta el momento que queramos dejarla y soltamos y ya cuando queramos romperla rompemos rompemos y protegemos está muy muy guapo la e podemos apreciarle aquí que tiene empuje vale muy guapo muy guapo reventadísimo con el primario no sé si podríamos atraer un poquito incluso hacia afuera no y la verdad que tiene muy buena pinta nos ponemos detrás de nos ponemos detrás de la barrera y mientras estamos tirando la e no podemos movernos vale eso es algo también a tener en cuenta y bastante importante y el puñetazo es muy guapo muy guapo también veis mientras estamos cargando la e no nos podemos mover estamos estáticos eso también es algo a tener en cuenta ahora quiero quiero tirar la q quiero tirar la última la última bueno pues ahora si vamos a tirar la última le vamos a intentar coger el máximo de personajes que hay que hay que ser rápido hay que ser muy rápido porque es una última que que pronto se desvanece vale y la hemos perdido entonces hay que estar en el momento adecuado vamos a esperar un momentito ahora se levantan veis se levantan esos dos y luego lo rompe abajo puede estar bien porque yo creo y ahora voy a enseñar la shit porque yo creo yo creo que mientras que ellos están arriba no se pueden mover porque se quedan inmovilizados por la antigravedad vale así que sería cuestión de verlo ahora en partida veremos si se pueden mover o no cuando tiremos la ulti vale ya os voy a enseñar la cheat o el mayo o como lo tengáis vosotros atentos en esto también parece que es cogido de otro de otro héroe vale la barrera parece un poco a la bola de orisha pero en modo barrera vale y el mayús vale se parece muchísimo pero muchísimo a la matriz de diva lo que ocurre es que la matriz de diva simplemente lo absorbe y ya está aquí te pones una barrera es decir te pones un escudo cuando ha terminado de cargarlo te pone un escudo con la cantidad de daño absorbido mira vamos a hacerlo de nuevo vamos a ponerlo de nuevo y vamos a absorber veis como se pone 414 pero es momentánea vale como lucio cuando tira la última y así que nada vamos a una partida vamos a probarlo en partida a ver qué tal las habilidades y a resolver las diferentes dudas que tengamos y lo dicho vamos lío vale pues ya estamos en ya estamos en partida vale chavales vamos a probar las habilidades y demás estamos con sigma está muy guapo eso de que la introducción tenga sonidito el sonido de la canción está muy guapo hay un hype brutal con el héroe vale pero brutal el hype y nada vamos a vamos a verlo en partida aunque bueno aunque es difícil verlo un 6 contra 6 así de esta manera pero pero bueno por lo menos lo traemos en un vídeo enseñamos las habilidades probamos las diferentes habilidades jugando contra otros héroes y otras personas ya que yo creo que realmente la dificultad de este la dificultad de este héroe va a ser de un 8 sobre 10 manejar a este héroe manejar a este héroe de manera de manera de manera de manera hábil o con skill va a ser bastante bastante complicadillo pero bueno está muy muy guapo está muy guapo flotando en el aire con la antigravidad descalzo está rotísimo tiene cierta profundidad como ya veis todo el mundo poniendo la barrera y tío es tremendo vamos a ver si matamos a alguien absorbe what es un absorbe vale la piedra no se puede absorber la piedra no se puede absorber me van a matar no hay healing lógico es lógico vale todo el mundo está jugando con este héroe no hay healing ahora mismo vamos a intentar ir un poquito más aunque es un tanque tanque vale pero pero haré la función de tanque bien cuando haya healing y cuando haya cuando se esté jugando en partida normal ahora mismo la verdad que que es que es complicado que no no hace de tanque porque es imposible es decir no se puede no se puede no se puede hacer de tanque ahí porque no hay healing no hay no hay vale uno menos con un healer sería muy guapo este héroe sería la leche está en el medio es una locura tío estamos estamos jodidos loco voy a coger un poquito de esto hay que probar eh parece que a ver si cargo la ulti rápido el punto vale a uno wow que bueno tío la ulti me deja me deja aturdido eh no puedo no puedo hacer nada eh cuando me cuando utiliza la ulti como os he dicho antes tío que bueno ellos tienen healing necesito curarme y ya vale le hemos endiñado vamos a cargar la ulti pero ya vale vamos a meternos eh en el punto eh vale perfecto nos metemos ahora en el punto hay que coger el punto ya eh vamos a utilizar a este a ver que pasa que bueno tío muy bueno muy bueno si señor se queda se queda como paralizado oh que buena no no hay healing ellos por lo menos han cogido un lucio y tal pero nosotros sin healing es complicado pero bueno ya os digo es un héroe de que yo creo que que la dificultad para controlarlo es de un 8 sobre 10 eh aunque creo que le voy a le voy a dar venga el lío hay que entrar hay que entrar hay que entrar hay que entrar chavales ah imposible 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 jugar así pero bueno por lo menos vemos las diferentes habilidades y las utilizamos y comprobamos que tal que está muy bien eh lo que hay que comprobar cosas con el muro con el muro podríamos atravesar es decir nuestra E nuestra piedra de gravedad atravesaría el muro son cosas que habría que ir probando eh lo que pasa que ahora mismo no da lugar a mucho no da lugar a mucho a ver si la gente empieza a coger algún que otro héroe y podemos ir probando uy no tarda mucho eh en dos semanas en dos semanas tiene que estar ya en la región normal vamos a ver vamos a probar lo de la vamos a probar lo de la lo del muro ese que os he comentado con la E ¿vale? no efectivamente se queda en el muro ¿vale? hay que entrar compañeros necesito healing me parece que la vida se va regenerando a ver me parece efectivamente nuestra vida parece que se va regenerando algo no se si es con todo el daño que se ha ido absorbiendo no lo sabemos eh he sacado he sacado vamos loco ahora mismo vamos bien eh vamos ellos nos han ganado el primer punto pero es complicado es complicado jugar así muy complicado tenemos un Genji vale vale uno menos porque le he trincado ahí con la ulti otro menos vale punto cogido no podemos echar para afuera no podemos echar para afuera pero bueno vale vale un poquito para atrás un poquito para atrás allí en el medio hay alguien vale se ha tirado una ulti a ver si le damos a ese que bueno eso tío nada 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 oh que bueno tío está muy guapo eh está muy roto este héroe está super OP está super OP compañeros está super OP tío no nos van a coger esto eh no 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 había que había que regenerar la barrera y todo menos mal que ya la gente se va cambiando a otros héroes pero no se van cambiando no se van cambiando es verdad que con este personaje eh bueno se ha elegido a Pharah me mata me mata me han hecho un focus ahí de la leche hay que ir al punto señores que están fuera o perdemos eh vamos a perder vamos a perder bueno es que estaba claro eh que si se cogía Pharah lo único que puede parar como tal es la ulti la ultima está super parada con la barrera está claro pero por qué no picamos ahora tiene que morir pero ya lo que no para lo que no para el la mayúscula vale o el chifo como lo queráis llamar vosotros eh lo que no para realmente son las piedras es decir los stuns y tal no los paran paran las balas vale vale se va cambiando la gente ya se va cambiando un poquito más la gente y eso es lo interesante venga vamos a por el ultimo punto vale vale perfecto ya la gente por ejemplo se va cogiendo otras cositas aunque no se coge ningún healing pero bueno viene bien para ir probando que tal es el héroe vale ya tenemos pero bueno viene bien vale uno menos no 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 hay tu tía vaya tela vaya puta locura compadre vaya locurote de personaje tío vaya locurote de personaje compadre está uno está uno está uno por fuera viene alguien creo yo no si están fuera están fuera a ver si mis compañeros eh quien tiene quien está Ana la gente no aprecia está uno tiene que morir ya un poquito de healing me vendría Kenny pintado compañero hay que tener cuidado yo le tiro yo le tiro la piedra y todo hay que ir voy a comerme no no me he comido no me he comido ningún cohete pero quiero comérmelos eh quiero comerme algún que otro cohete quien es tu tarda mucho en cargar la ulti es cosa mía porque yo creo que estoy jugando relativamente bien y haciendo bastante daño y he cargado solo creo que son dos o tres ultis no he cargado más no lo sé si, si, si si, si que bueno tío vale, vale, vale es que no la he tirado debería haberla tirado pronto si, si, si está bien está bien está muy, muy roto el personaje está muy roto este héroe está rotísimo el personaje compadre me encanta yo creo si, si, si cuando absorbe cuando absorbe daño de fara absorbe muchísimo daño si, así cuando absorbe cuando absorbe daño de fara cuando absorbe daño de fara absorbe muchísimo cuando absorbe daño de fara es brutal el escudo no, tiene la cura pasiva y se han ido cambiando la gente y han vuelto me revienta aquí dentro si, si me revientan porque no hay nada no, nos hemos perdido ah no la tenemos cogida que bueno tío voy a comerme eso que bueno tío muy bueno está rotísimo joder que puta locura tío que puta locura de personaje compadre siempre GG siempre GG claro se la ha sacado se la ha sacado hay que elogiar chavales y se la ha sacado el compañero porque bueno ahora mismo la gente no tiene la habilidad suficiente para utilizar a otros personajes entonces si tú utilizas fara contra unos tanques que no tienen healing ni nada es lógico que te reviente pero nada muchísimas gracias a todos chavales espero que os haya gustado el vídeo el personaje está siendo una puta locura y nada nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos espero que apoyéis este vídeo que compartáis y que os podáis suscribir y ya sabéis GG y nos vemos adiós chavales